Yo versus mi madre tomando café caliente Señor, su café Gracias Pero esto está caliente Mi madre Señora, su té Buen provecho Gracias Ay no Gabriel, tú si te quejas Esto está frío Probando filtros Parte 3 Bueno, creo que he perdido la cuenta Bueno, vamos allá El primero que aparezca aquí arriba Se va a parecer a mí Bueno Vamos allá Y nos parecemos Sigamos con el siguiente filtro Y es como me veré yo Siendo calvo Así que vamos a ver Ya, ya te digo Soy Dominic Toretto Y la familia es lo primero Vamos a probar el último filtro Así que ya saben Vamos allá Me estoy cagando Hasta la próxima Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar Cuba Yervis Prepárame el arma Accediendo a la red Ola Coco Comenzaré a correr Comenzaré a la biología ¡Gracias!